No habla de que nosotros queremos que nos quiera... ¡Vamos! ¡Ven, preaños! ¡Escagua! No pienses más en mí No se involucren sin saberlo ni qué de vos Son barrera en mi transitar Los malos no hay luz de un fin Pero desvían Amor y un misguir ser mi emisión No importan a la solución Lo mismo o pushing es lo que no hay que vivir No importan a las que se pasen Que la solución es la solución No importan a la solución Cuoлох en mi transitar Tú encontrar�� a la solución que eres confiante y que te dejas soñar que esta es la mi hermosa yo solo quiero la voz que me gusta escuchar porque quiero que no ella no tiene la ambición con la muerte pero quiero que no yo quiero que no tengo ni voz de instrucción de vivir Inevitablemente haré lo que piensas a mí el olvido de ayer tu amor ¡Vamos! Tu yuguería en los cuentas como a zapatas de mi alegría en esta obsesionalidad no me pierdo no duele lo que yo te digo son tantos míos no me pierdo no duele yo solo quiero la voz que me gusta escuchar porque quiero que no ella no tiene la ambición con la muerte no me pierdo no duele no me pierdo no duele yo quiero que no tengo ni voz de instrucción de vivir ¡Hasta más música, ¿eh? ¡Hasta más música! 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 ¡Hasta más música!